Shalom a todos desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Estamos en nuestra serie sobre lo que se llama Parashah Tashavua, la parashah, la sección, porción semanal de la Torah, el libro de la vida. Y estamos en la parashah llamada Va'era. ¿Qué es Va'era? Está escrito ahí, ¿qué es Va'era? Va'era significa yo me mostré, yo me mostré. ¿Quién? ¿De qué se trata? Enseguida vamos a entender todo y vamos a tratar de tomar un mensaje muy especial para nuestras vidas. Pero antes que todo, ya saben, el chiste del día, quizás el chiste de la semana. Escuchen bien, ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué los elefantes no juegan ni trabajan con la computadora? ¿Por qué? Los elefantes, sí, sí, los elefantes, ya sé. Parece complicado. ¿Por qué los elefantes no juegan ni trabajan con la computadora? Porque les tienen miedo al ratón. ¿Entendiste? Bueno, el maus, el maus, los que no entendieron. ¿Es el maus? Vamos a ver nuestra parashah. El elefante es un animal enorme, poderoso. También el faraón. También el faraón fue un hombre fuerte, un emperador, un rey que tenía gran poder. Y Moisés, con la bendición del creador, le hace un milagro en que convierte su vara en una serpiente. ¿Eso lo va a asustar al faraón? Entonces, de verdad no lo asustó. Y hay aquí un gran mensaje. Vamos a ver entonces. Quizás el Ubiar tenía que traerle un ratón. Vamos a ver grandes enseñanzas hoy. Porque hay varias charlas sobre la parashah semanal, explicando cada versículo y todo lo que ocurrió. Nosotros tratamos de enfocarnos en un mensaje especial. Que ya no es la primera vez que hacemos esta serie. Cada año. Y cada vez tratamos de extraer y de enfocarnos en un tema, en un mensaje que pueda cambiar nuestras vidas. Que nos pueda ayudar en la vida cotidiana. La Torah es un libro de vida y tenemos que vivir la Torah. Entonces, hemos empezado la semana pasada el libro de Shemot, Éxodo. Hemos hablado un poco acerca del libro de Éxodo. Hablamos del puente entre el libro de Génesis, donde termina el libro de Bereshí de Génesis. Y cómo se conecta con el libro de Shemot. Y ahí vimos que empezó, de hecho, el exilio. El exilio del pueblo de Israel en Egipto. Y el gran sufrimiento. El gran sufrimiento del pueblo. Los aprovecharon a los judíos. Los mataban todo el tiempo. Cosas horribles. Cada uno debería, de verdad, leer cada semana la sección semanal de la semana. Y profundizar un poco. Y dice así. Vamos a empezar con los primeros versículos. Dice así. Y habló Dios a Moisés y le dijo. Yo soy Hashem. Yo soy el Eterno. ¿Sí? Habló Dios a Moisés. Usamos la palabra Dios. Ya sé que es una palabra griega. Sabemos. Pero esto es lo que usamos para entender como traducción. Para definir el Todopoderoso. Entonces usamos esta palabra. Entonces, y habló Dios a Moisés y le dijo. Yo soy Hashem. El Eterno. ¿Sí? Y me mostré a Abraham, a Yitzchak y a Yaakov como el Shaddai. Es otro nombre de Dios. Me mostré. Me mostré es Vaerá. El nombre de la Parashah. Y me mostré a Abraham, a Yitzchak y a Yaakov. Abraham, Isaac y Yaakov. Como Kel Shaddai. ¿Qué significa nombre sagrado del Creador? Se lo traduce como Dios omnipotente, todopoderoso. Pero es un nombre muy importante y poderoso del Creador. Pero con mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. Yo me revelé a los patriarcas, dice Hashem, como Kel Shakai. Con un nombre específico. Cada nombre del Creador, Dios Todopoderoso, Hashem, tiene varios nombres. Él es uno y único, pero tiene varios nombres. Cada nombre describe, nos enseña una cualidad divina del Rey de Reyes. Una forma que el Creador maneja el mundo. A través de una cierta cualidad, de un cierto atributo. El atributo de la misericordia, por ejemplo. El atributo de la justicia. Varios nombres. Hay 72 nombres divinos. Y hay más nombres y apodos al Creador que cuando se usa uno. Especialmente cuando la Torah usa uno de los nombres del Creador. El Creador es para, de hecho, explicarnos, definir un modo de comportamiento del Rey de Reyes, el Creador del Universo, hacia nosotros, para con nosotros. Entonces, enseguida vamos a tratar de entender la diferencia. Un poco más adelante, la diferencia entre los dos nombres. ¿Qué significan? Les dice, yo no me revelé, yo no me mostré a ellos con este nombre, sino con otro nombre. ¿Qué me importa? ¿Qué interesa? Porque con cada nombre divino se revela otra cualidad, otro atributo del Creador. Y así lo conocemos más. Porque de verdad llegamos a este mundo, ¿para qué? ¿Para jugar ping pong? ¿Para qué? ¿Para todo el día estar en internet? ¿En el WhatsApp? No. Llegamos a este mundo para conocerlo al Creador, al Rey de Reyes. Y poder conectarnos con Él. Y cuando nos conectamos con la fuente de la vida, Rey Todopoderoso, nos conectamos con nosotros mismos. Y podemos lograr lo que tenemos que lograr en esta vida, en este mundo. Así que, esta es nuestra misión. Entonces, otra vez, yo me mostré, me revelé a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Omnipotente, pero con mi nombre, Hashem, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Y sigue. También, yo he oído el clamor de los hijos de Israel, que gritaban por el dolor, por el trabajo, porque Egipto los esclaviza. Y recordé mi pacto. Por eso, dice el Creador, por eso, le habla a Moisés, a Moshe, por eso, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, quien sacará a ustedes de debajo de las cargas de Egipto. Los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazo extendido y grandes justicias. Los tomaré para mí, por pueblo, y yo seré para ustedes, Dios. Entonces, sabrán que yo soy Hashem, vuestro Dios, que los saca a ustedes de debajo de la carga de Egipto. Y sigue, nos cuenta que nos va a llevar a la tierra de Kenan, la tierra prometida. Y hay varias promesas aquí. Bueno, muy bien. Entonces, este es el comienzo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significan estas cosas? Estos mensajes. El Creador se revela a Moisés, le cuenta que ya se reveló a los patriarcas, con otro nombre. Y varias cosas. Vamos a ver el primer versículo que dice, Y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. ¿Qué quiere enseñarnos este versículo? Algo muy, muy interesante. Hemos dicho que el Creador tiene varios nombres. Varios nombres. Y cada nombre representa uno de sus atributos divinos. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Creador? En el primer versículo. Y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. Soy el Eterno. Son dos nombres que cada nombre tiene otro atributo. El nombre Eloquim, que se usa aquí, que lo traducimos como Dios. El nombre Eloquim, que lo traducimos como Dios, es el nombre que representa la justicia divina. La justicia divina. Atributo del juicio. Es decir, cuando alguien hace algo que no está de acuerdo con las leyes divinas, entonces hay un juicio en contra de él, que está contradiciendo la palabra del Rey de Reyes. Y el nombre Hashem, el Eterno, representa el atributo de la misericordia divina. Perdonar. Ayudar. Entonces, supuestamente son dos opuestos. Cuando vemos que pasan en el mundo cosas graves, hay guerras, hay cosas que nos llevan a la tristeza, todo tipo de problemas, de retos, de dificultades, ahí se manifiesta que el atributo de lo que se llama Din, que llega de la palabra Eloquim. Din es la justicia, el juicio severo, divino. Y eso llega del nombre divino Eloquim, que lo traducimos como Dios. Y cuando vemos que hay abundancia, hay alegría, hay éxito y todo lo bueno, ahí se manifiesta el atributo de Gesed, que significa bondad. Como el nombre de nuestra Yeshiva, Juch el Gesed, y lo de bondad, Gesed es bondad. La bondad divina, la misericordia divina. Entonces, de hecho, aquí ya en el primer versículo hay una gran enseñanza. El Rey del Universo nos dice, nos enseña. Quiero que sepan ustedes. Sí, yo soy conocido como Eloquim, Dios. Pero de verdad, yo soy Hashem. ¿Qué significa? Incluso cuando tienes problemas. Estás en un estado complicado, en un aprieto. Que de hecho el nombre Egipto en hebreo es Mitzrayim, que llega del nombre de la palabra Mitzarim, que es un aprieto. Estás en una situación donde no ves salida. Todo va mal. No puedes encontrar ninguna ventana para escaparte. Cuando estás ahí y ves este atributo de justicia, ese juicio severo, quiero que sepas, mi querido hijo, mi querida hija, yo soy Hashem. Yo soy Hashem. El nombre que representa la bondad y misericordia divina. E incluso, incluso esta situación es misericordia. Tú no lo puedes ver con tus ojos. Estás sufriendo, por supuesto. Estás pasando por un momento difícil. Pero sí puedes programar tu cerebro con el conocimiento de la emuná, que dice que todo proviene del Creador y que todo es para bien. Entonces, aunque no lo puedes entender, aunque tus ojos te muestran otras cosas, tu cerebro está ahí gritando que todo está mal. Pero tienes fe auténtica, emuná. Confías en tu Padre Celestial. Reconoces que también esta situación, que parece muy grave, es misericordia divina. Tiene un objetivo. Es para elevarte. Es para enseñarte algo. Es para hacerte crecer. Es para expiar tus pecados. Es para darte grandes bendiciones un poco más adelante. El Rey del Universo sabe lo que hace. Pero tú tienes que reconocer que este atributo de juicia, de juicio, incluso una persona creyente, entiende que tiene que atribuir lo que le pasa al Creador. Ay, pero ¿qué dice? Está enojado conmigo. Es una venganza del cielo. Ay, Dios quiere hacerme esto. Soy tan culpable. Soy un pecador. Ahora estoy recibiendo. Esto quizás en otras religiones. Otras creencias basadas en pura mentira. Que no tienen el conocimiento divino. Hashem, el Rey del Universo, es solo, solo, únicamente. Solo bueno. Solamente bueno y benefactor. Entonces, aunque tú traduces la situación como una situación mala. Incluso la atribuyes al Creador, pero a su nombre divino de Dios, de juicio. El Creador nos revela el juicio y la misericordia, la bondad, son una sola cosa. Son todo yo, tu Padre celestial. Un Padre ama a sus hijos. Quiere todo lo bueno para ellos. Y a veces tiene que hacer ciertas cosas que son un poco incómodas para sus hijos e hijas. Pero para su bien eterno. El Creador es nuestro Padre eterno y hace las cosas para nuestro bien eterno. No solo para un momento o para otro. Para siempre. Ya el primer versículo nos revela esto. Y otra cosa más. Vemos un poco más adelante. ¿Qué el Creador le dice a Moisés? Yo me revelé, me mostré a los patriarcas. ¿Sí? Con un cierto nombre, un poco más tarde. Vamos a ver qué significa. Mantuve mi pacto con ellos. Para darles la tierra de Kenan. Y esto y lo otro. El Creador, una regla importante, súper importante. Para recordar en todo momento. El Creador nunca se olvida de sus promesas. Y siempre cumple con lo que tiene que cumplir. Jamás se olvida. No, el Creador me abandonó. Dios ya no le importa de mí. Tontería. Herejía. El Creador jamás se olvida de sus hijos, de sus hijas. Sientes que oculta su rostro de ti, como dijo el rey David. Pregunta, ¿por qué ocultas tu rostro de mí? ¿Qué significa? El rostro representa la misericordia, la bondad, la sonrisa divina. Ahora me siento en una situación horrible. No sé lo que hacer. Estoy perdido. Estoy perdida. ¿Por qué ocultas tu rostro? Pregunto, te llamo. Que reveres tu misericordia. Pero estás conmigo. ¿Cómo dice el rey David? Incluso, incluso, habla en la valle de la sombra de la muerte. Incluso en un lugar donde reina la muerte supuestamente. El Creador está ahí. El Creador está ahí. Nunca te abandona. Y hay que saber eso. Entonces, aquí vemos. Hashem, el rey del universo, dice. Yo me acuerdo de todo. Sí, el pueblo de Israel se encuentra en un estado de esclavitud. Se sienten que no hay esperanza. Que está todo perdido. Está en un... Quizás la peor. En el peor momento de su existencia. Pero yo no me olvidé. Y no solo que no me olvidé. Escucho su clamor. Escucho su dolor. Hashem, escucha tu dolor. Pero confía en él. Confía en él. No te olvides de él. No te olvides de él. Entonces, vamos a seguir un poco. Vamos a ver otra cosa más. Dice así. Y recordé mi pacto. ¿Cuántas veces nos encontramos? En todo tipo de problemas. En el trabajo. Con los hijos. Incluso en el medio de tráfico. Las cosas van no como queremos. No como queremos. Parece que todo va en contra de nosotros. Pero no es así. Es todo parte de un proceso que el creador quiere que pasemos para lograr algo. Y siempre tenemos la posibilidad. Que no es solo una posibilidad. Para una persona que tiene conciencia espiritual ya siente que es lo más básico como una obligación. Clamar al creador. Él está presente. Dijimos, en el valle de la sombra de la muerte, como dice el rey David, Él está presente. No estoy solo. Entonces, cuando yo me encuentro en algo desagradable, reconocer que el creador está ahí, pero no solo eso. Abrir la boca. ¿Qué dice el creador? Escuché su clamor. No solo estoy presente. Veo todo. No, escuché. Es decir, espero escuchar. Quiero escucharlos. Quiero que me llamen a mí. Que no corran enseguida a un abogado. O a la policía. O a un médico. O a un consejero. Antes que vengan a hablarme a mí. Que me cuenten su dolor. Cada uno de ustedes de nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Los tomaré para mí con brazo extendido y grandes justicias. Los tomaré para mí por pueblo. Yo seré para ustedes un Dios, su Dios. Tener una relación con el creador. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Se cuenta de un rey muy poderoso que tenía dos hijos. Uno era así medio... No le importaba de nada. Nunca ayudaba. Era así. Hacía muchos problemas. Y otro... Era un buen chico. Nada excepcional. Era un buen chico. Respetaba. Y esto y lo otro. Y el padre ya se dio cuenta que... El primer hijo ya no hay mucho que hacer con él. No escucha. No hace caso. Quiere vivir su vida. Que todos los dejen tranquilos. Entonces le pidió... Nunca estaba en el palacio. Y siempre se iba. Todo tipo de cosas. Entonces le pidió... Mira, por lo menos... Una vez por mes. Ven a verme. Ven a visitarme. Nos sentamos un poco juntos. También te voy a dar... Me voy a dar un poco de dinero que tengas para tus gastos. Una vez por mes. Quiero verte por lo menos. Bueno, papá. Si tengo tiempo. Voy a tratar de llegar. ¿Qué? ¿Me vas a pagar? Ah, sí. Aunque entonces voy a venir. Sí. Al otro hijo... El padre dijo... Hijo mío... Quiero que vengas a verme cada día. También te voy a dar un poco de dinero que tengas para los gastos del día. Pero quiero verte cada día. Nos reunimos un poco en el palacio. Entonces este hijo dijo... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero esto no está bien. ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi hermano le dejas venir a verte una vez por mes? No tiene que estar con todo este estrés. Ir a ver a mi papá ahora mismo. ¿Y yo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué tengo que verte cada día? ¿Por qué no me puedes dar el dinero una vez por mes en vez de cada día un poco? Y dijo el padre... Hijo mío... Es todo lo contrario de lo que estás pensando. No te estoy castigando. De hecho te estoy dando un premio. Un gran regalo. Tu hermano... No hay lo que hablar con él. No se puede hablar con él. No hace caso. No tiene conocimiento. No le importa nada. Entonces por lo menos pude sacar de él... Que me venga a ver una vez por mes. Para ver a mi hijo. Para ver a mi hijo. Entonces le dije que le voy a dar dinero para todo el mes. Entonces así va a venir. Pero tú... Yo te quiero tanto. Tengo un amor tan fuerte. Hacia ti. Yo no puedo quedar ni un día sin verte. Quiero que podamos reunirnos cada día. Yo te voy a dar cada día algo. Pero es un gran regalo porque yo soy el rey. Tu hermano no entiende. Yo te puedo ayudar en todo. En tus estudios. En contra de la pareja. Cuando tengas hijos con tus hijos. Yo estoy aquí para ayudarte. Un campesino. Un hombre. No sé de dónde. De las montañas. No sé dónde. Quiere ver al rey. Quizás le va a tomar 7 o 8 años. Hasta que pueda ver al rey. En una fiesta ahí de lejos. ¿Cómo va a ver al rey? ¿Quién puede entrar y sentarse con el rey? Charlar con él. Platicar con el rey. ¡Nadie! Y tú hijo mío. Yo te llamo cada día. Quiero verte cada día. Y tú dices. ¿Cómo? ¿Por qué yo y él? El hijo entendió. Así somos nosotros. Si tú tienes una relación verdadera. Íntima con el creador. Estás conectado con él. Conectada con él. No te falta nada en la vida. No. Una vez por mes. Una vez. En las fiestas. Las fiestas. En las festividades. Voy a rezar. O cuando pasa una tragedia. De pronto. ¡Ay Dios mío! Un accidente de tránsito. De pronto todos. Dios mío. Todos se vuelven. De verdad. Santos. Todos. Le claman al creador. ¿Por qué? ¿Por qué llega a una situación como esta? Eso es lo que dice el creador así. Ni tenían que llegar a este estado. Como hemos hablado la vez pasada. Si hubieran aprendido. Emuná. La fe auténtica. No hubieran llegado al estado ese de esclavitud. No tenían. Ya podían tener la geulá. La redención. Pero todo este proceso de esclavitud. Es para que la persona se despierte. Y empiece a llamar al creador. Y luego. Que puedan entender que no hay que esperar. A los aprietos. Y problemas. Y tragedias. Sino en cada momento. Cada día. Hablarle al creador. Contarle lo que te pasa en la vida. Pedir un consejo. Hablarle. Cantarle. Alabarle. Agradecerle. Pedirle. Sí. Pero no esperar. A un. A una situación en que no tengas. Otra salida. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás perdiendo. Te estás alejando. De lo que tienes que lograr en la vida. Entonces el creador dice esto mismo. El creador dice esto mismo. Y cuando vio. Que el pueblo judío. El pueblo empezó a clamar. Entonces. ¿Qué dijo? Yo los voy a sacar. Envía a su mensajero a Moisés. Eso es lo que vemos. Ok. Muy bien. Entonces. Seguimos un poco. Entonces cuenta que se reveló a ellos. A los. Dijimos. A los patriarcas. Y envía. Envía. A Moisés. Que les hable. Que le hable al faraón. Así le dice. Que le hable al faraón. Y que le diga. Que tiene que liberar al pueblo de Israel. Vamos a ver. Si. Lo envía. Y le dice así. Versículo 10. Dice así. Y habló el eterno a Moisés. Diciendo. Anda. Habla al faraón. Rey de Egipto. Para que envíe a los hijos de Israel. De su tierra. Muy bien. Pero hay algo muy interesante aquí. Algo muy muy interesante aquí. La traducción correcta. Vamos a leer en hebreo. Dice así. Y habló. El eterno. Habió a Shem. A Moisés. Y le dijo. Bo. Daber el paro. Ven. Para hablar con el faraón. Y lo vamos a ver también. Tenemos una parasha. Que se llama Bo. Vamos a hablar de esto. La semana que viene. ¿Por qué? El creador tiene que decirle. Como la traducción dice aquí. Anda. Habla al faraón. No. Le dice. Ven. Habla al faraón. Vamos a mencionar esto. La semana que viene. ¿Por qué ven? Ve. Vete. Anda. Para hablar con él. Ven. El creador le dice a Moisés. Yo estoy también. En lo del faraón. Yo me encuentro en cualquier lugar. Hasta en los lugares más oscuros del mundo. Yo estoy ahí contigo. Y tienes que recordar eso. Entonces. Vamos a seguir un poco más. Vamos a ver un comentario. Muy muy especial. Había un gran tzadik. Que se llamaba. Rabí Yehezkel Levinstein. Era el director. De la Yeshiva Mir. Y él. Siempre siempre. Enfocaba. En. Lo que nosotros hablamos todo el tiempo. Emuná. En uno de esos libros. Que se llama. Tiene una serie de libros. Que se llaman. Or Yehezkel. Or Yehezkel. Significa. La luz de Yehezkel. Rabí Yehezkel Levinstein. Uno de los tomos. De Or Yehezkel. Se llama. Emuná. Y dice. Hace algo muy muy interesante. Dice. Que. El éxodo. La salvación. La salida. Del pueblo de Israel. De Egipto. Es la clave. Y la base. Para poder entender. La conducta del creador. Entender. Sus acciones. Y dice. En el nombre. Del Saba Miquel. Uno de los grandes sabios. Del movimiento de Musar. De la ética judía. Que cuando. Está escrito. En los diez mandamientos. Anoji Hashem Elokeha. Yo soy Hashem. Tu Dios. Asherotzetí hameres Mitzrayim. Quien te sacó. De la tierra de Egipto. Dice. El Saba de Kelm. Dice así. Cuando la persona. Empieza a meditar. Acerca de. Las palabras. Quien te sacó. De Egipto. Logra entender. Y reconocer. Que. Yo soy Hashem. Tu Dios. El versículo. De hecho. Hace esta conexión. Que cuando la persona. Medita acerca. Del éxodo. De la salida de Egipto. Logra un nivel. De emuná. De fe auténtica. Y puede. De verdad. Conocer. A Dios. Todo poderoso. Y conectarse con él. Y siempre. Solía decir. Que. Todo lo que tenemos que lograr. En la vida. Se puede aprender. De. Lo que pasó. En lo que se llama. Yetziat Mitzrayim. El éxodo. Salir. La salida de Egipto. Y para eso. Vamos. A ver una parte. Que Rabí. Yechezke Levinstein. Nos enseña. Dice así. Hay aquí un versículo. Muy muy interesante. El faraón. No. No le importa nada. Moisés va a verlo. Y Hashem le dice. Le enseña. Cómo hacer un milagro. Sí. Le dice así. Vamos a ver. Cómo hacer. Dice así. Vamos a ver. Y habló. El eterno a Moisés. Y. A Aarón. El hermano de Moisés. Diciendo. Cuando hable. A ustedes. El faraón. Diciendo. Muestren por ustedes. Una maravilla. Entonces. Dirá. Dirás a Aarón. Moisés. Tú le. Le. Tienes que decir a Aarón. Toma. Tu báculo. Tu. Tu. Tu vara. Y arrójalo delante del faraón. Y se va a transformar en una serpiente. El primer milagro. Bueno. Se hace. Ellos presentan este milagro al faraón. Y este. Empieza a reírse. ¿Qué? Esto. Cualquier niño puede hacer esto. Un hechizo. El más simple hechizo del mundo. Dice el faraón. Escuchen bien. Dice así. Y no les hace caso. Y siguen. Hablándole nada. Hasta que Hashem. Dice. Lo siguiente. Escuchen bien lo que dice. Se da cuenta. Que de verdad. Que el creador ya le dice a Moisés. Él no les va a hacer caso. ¿Y qué? Yo voy a. Endurecer. ¿Sí? El corazón. De. Del faraón. Así le dice. ¿Sí? Yo. Endureceré. El corazón del faraón. Para aumentar. Mis milagros. Mis maravillas. En la tierra. De Egipto. Así dice el creador. Y Rashi. El gran comentarista. Explica por qué. Ya que este hizo tan. Este malvado. Hizo tantas cosas malas. Y. No tiene ninguna. Voluntad. Ningún deseo. De reconocer. Que yo soy el rey del universo. Él piensa que. Que él mismo es Dios. Por lo tanto. Ya no va a poder. Hacer Teshuvan. Ya no va a poder. Rectificar. Sus caminos. Le di una oportunidad. Le di todas las opciones. Él no quiere. Ahora ya. Incluso si va a querer. Ya no va a poder. Ya llega un momento. En que ya. Su corazón. Se va a hacer duro. Como una piedra. Que no va a poder sentir. Nada. Dentro de su corazón. Y no hacer nada. Para poder. De verdad. Cambiar. Su conducta. Si. Es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona quiere corregir. Que llega a un punto. En que ya no puede corregir. Entonces. De verdad. Rabinah. Debrecer. Nos enseña. Que siempre. 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 Se puede corregir. Aquí se trata de otra cosa. De un nivel. De un ser humano. Que trata de luchar. En contra del creador. Y enseguida vamos a ver. Que el faraón. Reconoció. Que Dios. Es el rey del universo. Es un ser supremo. Y no quería admitirlo. Y hasta quería luchar. Contra el creador. Una situación como esa. Entonces la persona ya pierde su oportunidad. ¿Cómo se sabe eso? Escuchen bien. Escuchen bien. En el Midrash. Shemot Rabah. 9. Está escrito así. Que cuando. Aarón. Tomó. Este báculo. Esa vara. Y lo tiró en el suelo. Y se transformó en una serpiente. Si. Aquí la Torah usa la palabra. Tanín. Que hoy es conocido como. Cocodrilo. Pues la misma familia. Es una. Un tipo de serpiente. Entonces cuando hizo eso. ¿Saben lo que empezó el faraón a hacer? Empezó a burlarse. Como hemos dicho. Y a reírse. Empezó a traer. A niños pequeños. Y dijo. Pueden. Hacer algo así. Todos los niños pequeños. Empezaron a hacer esos hechizos. Transformaron todo tipo de palos. En. Serpientes. Hasta la esposa del faraón. Dice el Midrash. Llegó. Y ella también hizo. Un hechizo como este. Si. Niños de cuatro o cinco años. Hicieron esto. Y. Se burló de ellos. Y entonces. Ese milagro. Que el creador hizo. A través de Moisés. De Aarón. No tuvo ningún sentido. Entonces. Una gran pregunta. ¿Por qué? Con esta pregunta. Vamos a poder. Contestar la primera pregunta. ¿Por qué el creador hizo un milagro? El creador sabe todo. Todo lo sabe. Sabe todo. Sabe lo que va a pasar. Lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué el faraón? ¿Por qué el creador? Dios todopoderoso. ¿Por qué? Permitió. ¿Por qué pidió hacer un milagro como ese? Que en un instante. Los niños de cuatro años. En Egipto sabían hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué permitió eso? Nos enseña. Rabbi. Levinstein. Que así. Es la conducta del creador. Se le da. A la persona. Una prueba. Pero siempre hay una. Puerta. Pequeña. De escape. ¿Qué significa? La prueba. Contiene. Un mensaje. La persona puede ver la presencia divina. En todo tipo de cosas que pasan. Pero siempre va a haber algo. Que le va. Lo va a llevar a pensar. La va a llevar a pensar que. No es una obra divina. No hay aquí un mensaje divino. Para que la persona pueda elegir. Por sí misma la verdad. Si ahora. A cualquier persona. A un hombre. Herege. Alguien que no tiene. Ni nada de fe. Le haces un milagro. Se le abre el cielo. Y baja fuego del cielo. Dios es verdad. El eterno es verdad. Uh. Esa no es una verdadera prueba. ¿Cuál es la prueba? Cuando hay una salida. Cuando puedes atribuir lo que pasa. A algo natural. Ahí hay una prueba. Entonces tienes que llevar tu corazón. Dice el Midrash. Que en ese día. En ese día. Había ahí. El faraón hizo una gran fiesta. En el palacio del faraón. Había una gran fiesta. Antes que llegaron. Moisés y Aaron. Había una gran gran fiesta. Y no todos fueron invitados. Por supuesto. Solo la gente que el faraón quería invitar. Y habían ahí guardias. Alrededor. Del palacio. Vieno de guardias. Y guardias. Y no solo eso. Sino también. Leones. Con mucha hambre. Dieron vuelta. Alrededor del palacio. Así que ningún ser humano normal. Podía. Entrar al palacio. Para participar. Sin ser invitado. Por el faraón. Y que. De pronto. Aparecen dos judíos. Con la barba. Con las peot. Con una vara. Y le dicen al faraón. Que deje. Que el pueblo de Israel salga de Egipto. Ahí vemos ya. El creador. En eso. Ese fue el verdadero. Primer milagro. El primer milagro fue. Que el faraón tenía que darse cuenta. Que no puede ser que estos dos hombres. Estos dos viejitos. Entraron al palacio. Vivos. A través de todas las guardias. Y los leones. Ahí ya se veía la mano del creador. Ahora cuando llegó la prueba. Con la serpiente. Entonces. ¿Cómo podía saber? Podía saber. Porque. Este milagro estaba conectado. Con el primer milagro. El primer milagro. Mostró ya que hay aquí algo sobrenatural. Que es la obra del creador. El faraón sabía que es la obra del creador. Y se burló. Se burló de los enviados del eterno. En otras palabras. Se envió del eterno. Por eso el creador. Endoruzió su corazón. Lo hizo pesado. Fuerte. Y entonces perdió su libre albedrío. Eso no pasa con gente común. Nadie trata de luchar. Y de burlarse. Y hacer todo tipo de tonterías. Luchar contra el creador. Entonces. Nos enseña así. Rav Levinstein. El mensaje de todo esto. ¿Cuál es el mensaje? Toda la vida dice. Está llena de pruebas para el hombre. La primera prueba. Que le llega al hombre. Que el creador envía al hombre. Es una prueba. Que puede la persona fácilmente. Superar. Escuchen bien. La primera prueba. Que el creador le envía a la persona. Es una prueba fácil de superar. Como vemos aquí. Si hubiera. Abierto sus ojos. Pensado un poco. Dice. ¿Cómo entraron esto? Esto es algo. Sobrenatural. Entonces. Ya no se hubiera burlado. Cuando le mostraron la segunda prueba. Entonces. Toda la vida está llena de pruebas. Y dificultades. Pero. La primera prueba. Que le llega al hombre. Siempre es fácil de superar. Pero cuando la persona. Niega. La prueba. Y no quiere. Abrir los ojos. Entonces el creador. Le envía otra prueba más. Pero un poco más difícil. Una prueba en donde se puede. Errar. Donde se puede. Equivocar. Y si. Si se equivoca. Ahora puede llegar a todo tipo de. Herejías. Teorías. Pero. Hay que entender. Entonces. ¿Cómo yo puedo saber? Hay que conectar. Nuestras mentes. Las señales. Que nos llegan. No ver todo como una. Como en inglés. Frame. En la película. No. Aquí tengo solo. Una foto. No. Todo es parte del todo. Como se dice. Hay que ver la película entera. No solamente una parte. ¿Por qué? Porque si solo ves una parte. No vas a entender lo que está pasando. Hay que ver el comienzo. Hay que ver el final. También cuando. Te enfrentas. Hay una prueba en tu vida. Tienes que saber. Todo está conectado. Ya pasé varias otras pruebas. Tengo que conectarlo todo. Y entonces. Razonar. Y pensar. Y meditar. Y voy a llegar. A lo que tengo que llegar. A la conclusión. Pero si ya tienes en tu corazón. Un sentimiento. Un deseo. De negar. La verdad. Entonces va a llegar un momento. En que ya no vas a ver nada. Porque no quieres ver la verdad. Eso es lo que le pasó. Al faraón. Eso es lo que le pasó. Al faraón. Y vamos a concluir. Con algo que nos enseña. Rabinahman de Brestlef. Dice así. Hay que saber. ¿Qué es ese nombre? Que el Shakai. Que con ese nombre me revelé a los patriarcas. Y a ti me reveló con el nombre de Hashem. ¿Qué significa esto? Son dos niveles de revelación divina. A los patriarcas me revelé una forma más limitada. El nombre Shakai es un nombre de limitación. El creador limita el mundo a la naturaleza. Pero a ti le dice el Eterno. Y dice Hashem a Moisés. Me reveló con el nombre del Eterno. Hashem. Y tienes que saber que este nombre es un nombre de misericordia. Un nombre de bondad. Y por lo tanto. Dice así. En Likutea Lajot. Likutea Lajot. De Rabinahman. De Rabinatan. El gran discípulo de Rabinahman. Rabinatan Sternenhartz. Dice así. No importa cuán grande sea la revelación que alcance la persona. Hashem y su verdad siempre se mantendrán insondables. Dios le enseñó a Moisés. A buscar constantemente la verdad interna. De todo lo que sucede a su alrededor. Y a no desesperar si las cosas se ponían más difíciles. Eso en Likutea Lajot 4. ¿Qué significa esto? Abrir los ojos. Hay grandes mensajes. Insinuaciones divinas a nuestro alrededor. Cada persona pasa por su propio Egipto. Aprieto. Dificultades. Pero es todo parte de la salvación. Porque vemos en esta parasha que habla como el exilio fue tan horrible. Tan horrible. Ser esclavo. La esclavitud. Pero en esta misma parasha vemos el comienzo de la salvación. Que si le clamas al Creador. Y le clamas al Creador porque confías en Él. Y conectas los pedacitos de la vida. Los pedacitos de mensajes que el Creador te envía. Conectas todo. Puedes reconocer. Hashem el Rey del Universo te está hablando a ti. A su hijo. A su hija que los quiere tanto. Abre los ojos. Los oídos a los mensajes que te rodean. Busca un guía espiritual verdadero. Que va en el camino de la Torah. No uno de los estafadores virtuales que hay hoy en día. Averigua. Busca. Y entonces empieza a entender los mensajes. Lea el libro en el Jardín de la Fe. Empieza nuestro taller en el Jardín de la Fe. Esta serie que nos enseña a lograr la fe auténtica. Para abrir los ojos. Entender los mensajes. Y poder ver tu redención privada, individual. Muy, muy rápido. Si haces el trabajo correcto. Vas a lograr todo lo que necesitas. Como el Creador mismo le promete aquí a Moisés. Y es un mensaje también para nosotros. Porque la Torah nos viene a enseñar. Respecto a nuestras propias vidas. No simplemente contarnos historias. Abrir los ojos. Te llega una prueba. Abrir los ojos. No, no. No rechazar. Abrir los ojos. Pensar. Meditar. Y tener una relación diaria con el Creador. Lo que llamamos Itbo de Dut. Estar a solas con el Creador cada día. No menos de una hora hablarle, contarle. Y entonces vas a poder entender los mensajes. Y vas a poder lograr la salvación que necesitas de todo tipo de problemas. En el trabajo, con la familia, encontrar pareja. Problemas con los hijos. Todo lo que necesites. Porque es todo esto. Todo este exilio que estás viviendo. Es para elevarte. Para hacerte abrir los ojos y clamarle al Creador. Para que el Creador mismo diga. Yo te escuché. Y yo te envío mi salvación. Porque yo me acuerdo mi promesa. Yo traje a cada individuo a este mundo. Para darle todo lo bueno que él espera. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Estudiar la Torah. Hacer Itbo de Dut. Ver los mensajes. Entenderlos. Interpretarlos correctamente. Y entonces vas a poder lograr todo. Y es muy fácil y agradable. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer las cosas como se debe. Y muy pronto podamos ver un mundo rectificado. La reconstrucción del Sagrado Templo aquí. En la Santa Ciudad de Jerusalén. Con la llegada del verdadero Mashiach. El verdadero. El primero. Por primera vez y para siempre. Y que sea muy pronto. Rápidamente. Y en nuestros días. Amén. Más información, 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 Gracias por ver el video.